Música Ayan mga idol at good morning sa inyo mga idol Ayan kitang dilubi na naman tayo ngayon mga idol Kalmada ngayon Ayan dumating kami ng alas Ang alas gis na Ayan mag area na kami mga idol at Hanap lang kami ng spot na pag areaan Ayan kasama natin si Joryn man Maming miss the vlog Main Big Mga idol, arena kami mga idol Ayan dana humility lah Mga idol O O O O ¡Gracias! 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 Criminal kulindo. Amando. de代án. Voyo, aboy, cubgo na� po köpristes. ¡Suscríbete! 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 ¡lya! ¡Ayun mga idol! ¡Ito na yung unang kitang nairoyan natin! Balayin ang mga idol Ya, 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 ya. y 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 la pina natin para la realidad y si si y en mi edad y en mi edad no es la no es la la es la 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 yon 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 hay un kilo yon hay un j methods yon hay hirapan ako yon 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 hay que irnos solo a la que harán de la buena todo es un rock no ganó ni bien que nada yun, to'na yung katapusan mga edun yan, dalawa lang huli natin isang tribali at saka yung sagisi ito naman tayo sa isang kitang yung alawang aria namin ito lang hindi namin mga edun malaki dun yun sa isang kitang aria namin tapos si aria namin ito tapos aria hila na naman isa yung isa yan mga edun iraarihan natin ito mga edun bago hilahin yung isang kitang namin atas do te b atas Y ya está. Ops ops oo o o o o o o ah ah ah�ün ah 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 lucky no chyba ten Rolls Okay Ah 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 oh, ah 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 yun, pangalawang kitang mga idol sana marami putol putol mga idol bilang lolo tubol butang patriyo ikur pangalawang pangalawang y 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 en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona ya está ah o no o o y o o o y está en serio o 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 m o o o o o o me jodí mengaidó león y 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 2 kilos 90 kilos 540 3.4 400 kilos 408 948 Diyan ang pamain natin ay 600 Binawasan 300 yun lang sukle Kaya ito ang may sukle pa sila mga idol